conexión de cables, entonces hagamos conexión de cables, vale, ya ahorro los cables, dame un momento, como es que dice acá, el view, el son, era por este, ya, aunque eso no está muy grave, hagámoslo de la lupa de Windows, entonces voy a borrar, voy a borrar aquí, un cablecito, quitemos este, borrémoslo, no, es claro, quitemos este, borrémoslo, así, ya, ya, borremos aquí, borremos aquí, borremos aquí, aquí, no me quiero borrar aquí, acá, listo, Ángela, está sin nada, ¿cierto?, entonces vamos a conectar, la conexión es como fácil, es bastante fácil, mira, voy de extremo a extremo, conectando lo que quiero, ¿vale?, antes de conectar, voy a hacer la conexión desde la parte secundaria a la primaria, entonces, señalo el componente, la resistencia, y ves que acá ya me sale como una cíntica, salo desde el puntico, lo suelto, y desde el puntico hay, ya creo que hay que conectar, lo mismo voy a hacer acá, entonces, tan pronto, espera, tan pronto señalo el dispositivo, me va a salir una cinta, lo voy a señalar en tres, ahí, dos, uno, me salió la cinta, de punto a punto, ya, listo, acá hago lo mismo, ¿sí?, entonces, borramos nuevamente, a ver, borremos el ejercicio, borremos esta, por ejemplo, quiero borrar esta, listo, ya la borré, ¿vale?, entonces, ¿cómo era el ejercicio?, la siguiente forma, a ver, como salgo de aquí, quítese, cocodrilo, no, 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 quítese, quiero que se quite el cocodrilo porque se muerde, ya, 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 es que, es que, ¿cómo se quita el cocodrilo?, creo que ya lo quité, entonces, nuevamente el ejercicio, señalo el elemento que quiero unir, lo señalo, tan pronto lo señale, me sale una cinta, tres, dos, uno, me salió la cinta, y ahí lo uno al otro punto, pero como quiero que queden rectos, ahí queda, eso, lo mismo viene de esta resistencia, al nodo secundario, al secundario, acá, a este, al uno, acá era de 20 a 1, o sea, este nodo secundario, a esta parte, ya lo cerré, ahora cierro esta parte, el nodo primario, yo les voy a señalar el dispositivo, tres, dos, uno, ya, le doy la cinta, y lo cierro, lo mismo por aquí, yo les voy a señalar el nodo primario, este punto, y lo señalo ahí, lo bajo un poquito, como quiero que me quede en la misma parte que este, hasta ahí, ahí, y ahí sí, ya lo mando acá, ahí, y de ahí para arriba.